Si este video llega a más de 50.000 likes, haré un gran sorteo de la skin Galaxy, así que revienta ese botón. ¡Primera partida con la skin Galaxy de toda mi vida! No sé dónde voy a caer, chicos. Hay bastantes ubicaciones que en este momento estoy viendo y no sé exactamente cuál será la elegida. ¿Tenemos cofre? ¿Alguna parte está del cofre? Creo que está de este lado, ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto. Huele a bot, chicos. Voy a intentar hacer algo, chicos. No quería hacer esto, pero lo voy a intentar. Voy a morir, chicos. Liga de aspirantes, división 6. No sé qué acabo de hacer. ¡No te muevas! ¡Bestia! ¿Qué? ¿3.000? Estoy muerto, amigos. Ustedes no saben, chicos, pero yo, yo, Blenfreshion, ya estoy muerto. ¿Escudos o algo, por favor? Gracias, 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 gracias. No me lo voy a poner hasta encontrar mini escudos o algo así. ¡Uy! Aquí están, chicos. Let's go. Vine aquí en busca de guerra y conseguí paz. ¿Es en serio, Fortnite? A ver, la zona, ¿dónde está? ¡A la bestia! Está en Japón, güey. Tengo que tomar un avión, transbordar, después un camión, para después tomar un taxi y llegar, güey. Material, 500 ya casi. Bien. Ah, es verdad. Aquí solamente se pueden 500. Estoy en arena, es verdad. Acabo de recordar mi estupidez, güey. Me metí en una de arena. Esperanzas, 0%. Esperanzas de morir, 150% y subiendo. Wow, le di un buen disparo, eh. Ojo ahí. Uh, se encontró alguien ahí, eh. Creo. Sí, sí, sí. Hay dos ahí. Me meto a zona, chicos. Vale, chicos. Se viene de pelea. Eh, ya no tengo material. ¿Por qué no se construye? Blen, no lo pienses mucho. Solo disfruta el juego como ese día que jugaste con Aquaman. Corazón azul, corazón azul. Tienes muchísima razón, amigo. Lo disfrutaré como nunca. ¡Vamos! ¡Lo disfruto! ¡Me encanta este juego, güey! Me encanta Fortnite. Me fascina. Lo mejor que me ha pasado en la vida, chicos. ¡Juéguenlo! ¡Es completamente gratis! Me lo tomo, chicos. Tranquilamente. Viene de la zona. No pasa nada. Si fueras bueno en este juego, Blen, ¿qué harías? Número 1. Matar a todos. Número 2. Matar a todos mientras comes un chocolate. Número 3. Matar a todos con los ojos cerrados. Uf, no lo sé, viejón. Yo creo que opción número 1. Matar a todos. Oh, pero eres manquísimo en este juego. Así que, inciso A, te mueres tú solo de caída. Inciso B, te matan muy fácil y muy tranquilamente. Inciso C, se te va al internet o se te apaga el control. Y te mueres. Me lo pones difícil, Blen, del futuro. Yo creo que elegiré número 1. Me muero de caída. Sí. Bécil. Ningún disparo, como tiene que ser. Claro que sí. Mira, voy a hacer como que crea que soy el mejor jugador del mundo, ¿no? Ok, ya con eso se da cuenta que soy el peor jugador del mundo. Ok, soy buenísimo en este juego, chicos. Y yo ni siquiera sabía. Ok, soy muy bueno en este juego. Yo ni siquiera tenía ni idea, chicos. Perfecto, recarguemos todo, Blen. No pasa nada, amigo. ¿Y qué si pierdes, güey? ¿Y qué si pierdes, Blen? Que me voy a sentir muy mal si pierdo. Eso es lo que va a pasar. Vale. Tenemos uno así, reventadísimo. Está reventadísimo ese, güey. No trae nada, Blen. No trae nada. No trae ni materiales ni nada, amigo. Es un... Uy, casi. Están acá abajo, eh. Ojo. Let's go, let's go. Así sí, Blen. Chicos, tenemos a Jules. No me dispares, no me dispares, no me dispares, no me dispares. No pasa nada, Blen. No pasa nada, Blen. ¿Me escuchas, Blen? No pasa nada, amigo. Oh, shit. Sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa. Es que lo sabía, güey. Es que no sé por qué no se me ocurrió antes. Bueno, abrimos esto. Viene, 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 viene. Hay días buenos y días malos. Ya está la música de Midas, chicos. Ya está la música de Midas en la tienda de Fortnite. No me lo puedo creer. Después de tanto tiempo, chicos, pidiéndola, por fin me salió. Bien, 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 bien. Let's go. Súper bien, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ya? ¿Todos muertos? Gracias, amigos. Es que no se puede, chicos. Es que no se puede, güey. No me lo puedo creer. Segunda llama consecutiva. Es que, es que yo, es que yo no lo comprendo, amigos. Segunda llama consecutiva, chicos. Saludos. Vale. Bot no es. Confirmado, ¿no? ¿What? Me tomo esto, me tomo el escudo grande y estaríamos al 200% de vida. Sniper, rifle, escopeta. Buena vida. Buena skin. Una kill. Y ahora solo falta lo más importante. No morir. ¿Vieron cómo todo rima? Soy un crack. Qué tonto. Vale, blend. Vale con todo. Vale. No lo sienten, chicos, pero mi corazón va a mil por hora. Si te mataba eso, te sacaba de mi cuenta. Qué suerte tuve de verlo, ¿eh? No lo había visto, sino veía que de reojo alguien estaba corriendo. Ya me quedé atorado, chicos. Y aquí fue el fin del hombre araña. O quizás no. Dos tipos y ninguno terminé de matar, chicos. Ok, aquí hay más de uno escondido. Ya me di cuenta. What the fuck? No. 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 ¡Suscríbete! No tengo nada de material Estamos aquí chicos Con 12 de material 10 de metal 9 de ladrillo Qué tensa está esta partida Ok No tengo materiales chicos No sé si saben Qué se siente estar en una final No tengo materiales amigos Es horrible Porque sabes que Sea lo que sea que hagas amigo Estás muerto No tengo materiales Ven aquí Ven aquí Te juro que te mato Lo hizo muy bien Es la partida más cardíaca Que he jugado en toda mi vida ¿Omega? ¿Bro? No El disco de Midas Hermanito Let's go 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 ¡Gracias!